Hola amigos, soy Cristian. Estos días, cada vez que lavo la cara, siento que la piel está más seca y se está aumentando más arrugas. O sea, siento que cada día mi cara se está embeciendo más, poco a poco. Si tú también sientes que la piel está más seca y áspera, te recomiendo poner suficiente hidratante y crema o hacer la exfoliación facial. Hoy les he traído un remedio casero que se puede hacer un buen exfoliante con solo un poco de azúcar negro y miel y agua nada más. Dice que el azúcar mismo es muy bueno para prevenir la pérdida de humedad en la piel y buen hidratante por contener abundante minera y vitamina. Podemos hacer el exfoliante casero con el azúcar negro de la siguiente manera. Solo tienes que mezclar dos cucharadas de azúcar negro y una cucharada de miel y una cucharada de agua caliente. Y un poco de crema facial que tú tienes en tu casa. Y las tritula hasta que la mezcla sea más fina. Después flota la mezcla generosamente sobre tu cara y esperamos por 15 minutos. Después enjuaga la cara con agua tibia. Es verdad, muy bueno. Ya han pasado 15 minutos. Wow, es verdad que ya puedes sentir que la piel está más suave. Cada vez que hago alguna prueba para el vídeo, siento que estoy teniendo la piel más sana y me estoy rejuveneciendo cada día. Bueno, espero que el vídeo les ha sido bastante interesante. Por favor, suscríbanse al canal y comparten este vídeo con sus amigos. Pero sí les gustó el contenido. Nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.